Le voy a poner uno de estos rollos de cinta a la bazooka para empezar a dar el encintado. La bazooka yo la corro para el lado derecho, pero si tú la corres para el lado izquierdo, ¿sabes que el rollo de cinta lo pones al revés, verdad? El rollo de cinta lo pones al revés. ¡Suscríbete al canal!